Entregar esta obra de gran impacto para nuestro municipio, la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Tepalcapa, recurso que mi administración destinó para combatir las necesidades de toda la gente de Tultiglán, y en esta obra se implementó para la mejora de la infraestructura vial, siendo favorecidos todos los que diariamente transitamos por aquí. Como ustedes saben, esta avenida se encontraba en pésimas condiciones, ahí no lo pudieran decir los industriales, cómo se encontraba esta avenida. Por eso fue una tarea para esta administración y para el honorable ayuntamiento, el cual me honro en presidir y tomar esta obra como prioridad. Siguiendo los pasos de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decidimos intervenir en esta obra, parte fundamental para la cuarta transformación que necesita nuestro país, y de paso a paso lo estamos logrando. Por eso nos enorgullecemos, entregar esta obra para beneficio de miles de ciudadanos, cuyo monto invertido es de más de 21 millones de pesos. Monto que se alcanzó, gracias al donativo, y aquí sí quisiera que le brindáramos un muy fuerte aplauso aquí a la empresa Unilever. Y aquí está representada, el día de hoy se encuentra representada por Francisco Javier Luna Pérez. Muchas gracias, muchas gracias, porque ellos aportaron mucho concreto hidráulico. Nosotros les solicitamos a las empresas que nosotros íbamos a hacer un esfuerzo para pavimentar esta calle, que ojalá nos ayudaran, y lógicamente Unilever se puso al frente y dijo, por supuesto, cómo se va a hacer, ya le explicamos todo el proceso, qué tipo de materiales se iban a hacer, y por supuesto, como ustedes ven, el día de hoy, por eso se la estamos entregando, y por eso nosotros estamos haciendo un reconocimiento a la empresa Unilever, pero también a otras empresas como la inmobiliaria Hills, representada por Alexandre Tabuchi y Antonio Pérez García, y a la empresa Bacardín, también representada por Olivia Estrada, mismas que se encuentran haciéndolo conducente. O sea que también nos van a ayudar, nos van a ayudar con esta obra tan importante. Y es algo que a nosotros nos llena de satisfacción, porque vemos que el sector empresarial tiene confianza en nosotros, ve que estamos haciendo las cosas bien, y por eso también están aportando con nosotros, porque saben que esta obra es hecha con la mejor calidad, pero también con la total transparencia, en qué nos gastamos el dinero, y por eso el día de hoy, de veras, es una obra que nosotros la veníamos manejando desde la campaña, cuando estuvimos en campaña, y nos comprometimos con los ciudadanos de Tultitlán, a mejorar la movilidad de todos. Y por eso el día de hoy, es un gran orgullo para mí, entregarles esta obra tan importante. Yo quisiera que también les diéramos un aplauso a mi cabildo, a mi honorable ayuntamiento, porque ellos siempre, y aquí están conmigo, siempre me han apoyado en las obras que nosotros les proponemos. Ellos son los primeros que dicen, por supuesto, vamos a hacer estas obras. Nosotros las proponemos, pero ellos aprueban todo el programa de obra. Como les decía el ingeniero Jaime Silva, esta obra es de recursos del 2019. Por eso se las entregamos, nos da mucho gusto entregarla. Y bueno, en el mes de febrero va a salir el próximo programa de obras, donde también vamos a tener obras, pavimentaciones de gran impacto para el municipio de Tultitlán. Pues felicidades a todos, a todas los que el día de hoy me acompañan para inaugurar, para poder caminar en esta avenida. Es difícil caminar en esta avenida, pero tratamos de que, vamos a tratar de que así como le entregamos el día de hoy, permanezca, permanezca por muchos años y seguir mejorando al municipio de Tultitlán. Muchísimas gracias. A las dos y a las tres. A las dos y a las tres. A todos los que estamos en esta avenida, a todas las ingenierías, las cuales transportan las materias fritas. A nuestras autoridades municipales y a los institutos especiales para hacer este recorrido aquí en la avenida Tepantapa, Tavo, el turismo de Tepantapa, y a la carretera Tlán de Tepantapa. Así es de que a todos de este mano agradecerles su presencia a este importantísimo acto inaugural de esta avenida Tepantapa. Así es de que los invitamos para realizar este recorrido, sentir y papá la pavimentación de esta avenida Tepantapa. ¡Chau! 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 ¡Gracias!